El iluminador Champagne Pop y con una brocha más pequeña para las otras partes de la cara. Si quieres intensificar el efecto de tu iluminador, moja una brocha con un spray de maquillaje como este de Too Faced y luego sí aplica el iluminador. Esperamos que disfrutes mucho tu iluminador.